Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia o será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueve en cada mano, vas a volver, que no te gloria. Nada más al sur de esa indomita armadura hecha de ayer, brindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran. José Antonio, Marcelo, gracias por estar. Gracias. Venimos de ver esto, que es un poco, digamos, la presentación. Impresiona. Impresiona, ¿no? Digo, a ver... Va un poco contra mi negocio, pero tendría que decir, paren de publicar dos años. Para que hablen ustedes, para que hablen ustedes. Es un fenómeno. Primero, es un fenómeno. Es un fenómeno de época, es un fenómeno perdurable. ¿Ustedes recuerdan algún fenómeno similar de otro tiempo político en la Argentina? Yo recuerdo, pero en tan corto tiempo, ¿no? Porque yo lo que advierto es que el fenómeno kirchnerista, como todos los fenómenos que se producen de ruptura y renovación del peronismo, siempre dieron lugar a un larguísimo anecdotario. El precedente fue el menemismo, que no sé si provocó un boom semejante. Pero, de alguna manera, esos diez años de Menem, marcaron la vigencia de un proyecto político. Y como el kirchnerismo tenía el agregado de ser enigmático, era un poco patagónico, un poco diferente de la partidocracia que vivía en Buenos Aires. Había también expectativa por sus idas y vueltas, sus contradicciones. Creo que era un buen material para el libro periodístico, para la investigación periodística. Y creo que eso activó el boom. Yo lo que creo en ese punto es que José Antonio hablaba del menemismo, en el menemismo hubo muchísimo periodismo de investigación y muy importante. Seguro hubo menos títulos porque lo que suma el kirchnerismo, que sí es, no nuevo, porque sí se entró con algo del peronismo, pero relativamente nuevo para los últimos años, es los libros oficialistas. La literatura, la investigación periodística, los libros periodísticos siempre fueron opositores, casi siempre fueron opositores. Es cierto, hay una cosa que a lo mejor incide, no sé, es la percepción que yo tengo, es, hay también, es cierto, que a diferencia del menemismo, y a lo mejor de algún otro tiempo peronista, no los 70, porque los 70 tenía algún espejo con la actualidad, hay también una vanguardia intelectual que genera todo esto. Digo, el menemismo no tenía, tenía en otro sentido, pero no tenía esto. Sí, tenía defensores en otros foros, en todo caso. Tal vez aquí lo que falta, por ahí proporcionalmente, son miradas, miradas de intelectuales o ensayos, salvo los últimos, en los últimos meses apareció una cantidad de libros, el de Beatriz Arlo y otros, que de alguna manera posan una mirada sobre el kirchnerismo más intelectual, más sociocultural, menos detallista, menos investigativa, y por ahí aportan una mirada cultural, o se encargan de la batalla cultural de la que habla aquí. Ahora, mirándolo como, a ver, desde un editor, uno dice, bueno, ¿qué es un bestseller? No digo que todos hayan sido bestseller, pero bueno, hay una cantidad de títulos que, sumados, a lo mejor lo hacen. ¿Cuáles serían los dos o tres ingredientes que uno dice, bueno, esto caminó por esto? Digo, yo en la cabeza tengo una, pero no lo voy a decir, pero... Yo ahí tengo una relación con los productos que me parece que, perdón por la palabra, pero la uso, que es, en algún punto hay algo de la cercanía con el objeto de estudio, ya sea, como en el caso de Beatriz Arlo, tratando de desmenuzarlo hasta dejar hilachas y ver bien qué pasó ahí, o ya sea a través de papeles, como pueden ser los libros de Luis Majul, o como puede ser, a nosotros se nos dio en la editorial un fenómeno muy curioso que fue un libro que no estaba ahí, que es Argenlix, el libro de Santiago Donald, que recopila los cables de Wikileaks sobre Argentina filtrados. ¿Hay algo de los papeles, de la prueba, de la cercanía que llama la atención y que interesa? José Antonio, ahora sí te digo lo que yo pienso, digo, ¿no tiene algo que ver eso que el peronismo lleva siempre a la historia, que tiene que ver un poco con la tragedia, con el drama, con la ruptura, como vos dijiste? Totalmente. A mí me parece que siempre el peronismo fue más fascinante, en ese sentido, por la carga de pasión, de intimidad, de confrontación. No me quiero remontar a los tiempos de la dictadura solamente, sino en los últimos tiempos. Eso es una carne muy impreciada para el trabajo de investigación periodística. Y de hecho, en estos años de democracia, después del fenómeno más o menos previsible del alfonsinismo, los dos grandes movimientos han sido el menemismo y el kirchnerismo, como se los quiera llamar. Correcto. Pero son grandes movimientos en donde hay una transformación del orden en el poder político del país. Y eso es muy fuerte y dura bastante tiempo. Está como que nos da tiempo de verlo, de mirarlo, de despuntarlo, de desmenuzarlo. Por el lado de esto que decía antes, de la versión recargada del menemismo, el menemismo tampoco produjo un mártir de la estatura, digamos, de Kirchner. Y en qué circunstancias también, porque no era un hombre retirado, era un hombre activo. No, no, en plena actividad. Entonces ahí también hay parte de la necrofilia argentina. Ahora, desde el punto de vista del mercado editorial, ¿la cantidad de libros tiene correlato con la avidez o hay algunos libros que han caminado muy bien o que se han vendido muy bien, por utilizar la palabra apropiada, y hay un resto que va a la cola? Como siempre sucede, pasa un poco esto. Lo que pasa es que los que se vendieron bien, se vendieron muy bien en serio. ¿Qué es vender muy bien hoy en el mercado editorial? Yo, muy bien, 20 a 30 mil ejemplares ya es una muy buena venta. Lo que pasa es que en estos ha habido libros de más de 120 mil, 140 mil, como por ejemplo el primer libro de Majul sobre el kirchnerismo, o los 100 mil, 120 mil que vendió Aguinis de Pobre Patria Mía. Hay libros que vendieron muchísimo, pero ninguno pasa desapercibido. Todo el tiempo uno piensa, también, el kirchnerismo también generó una revisión de los 70, como todos sabemos, que llegó a los libros. Muchas veces pensamos en la editorial, bueno, este será el último libro de los 70, porque ya la gente está cansada y los libros de los 70 se siguen vendiendo. Es algo muy llamativo. Y no se termina, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, porque hay como un... Más allá del 2015, digo. Hay un vacío que el libro periodístico cubre. No me preguntes qué vacío, no sé si el periodismo cotidiano no llega a abordar la dimensión del fenómeno, no sé si falta sustancia o contenido en algunas coberturas, pero ahí evidentemente esto viene a ocupar un vacío. Te digo, la cantidad de gente joven, y no estoy hablando de los más chiquitos, de los de 20 y pico, sino de los de 30 y pico, que empezaron a leer estos libros, incluso para comprender la historia más o menos reciente, es impresionante, o por lo menos a mí me asombra. Le agradezco a los dos que me hayan acompañado. No, gracias por invitarme. Que le doy un poquito este repaso. Cuando volvamos, el medallero de Código Político. Gracias por ver el video.